Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda en la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Sobre la historia dispara cuando todo santa clar se despierta para verte Aquí se queda en la clara la extrañable transparencia y ya está en la clara la extrañable transparencia y ya está en la clara la extrañable transparencia Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la cara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la cara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre Comandante Aquí se queda la cara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia La entrañable transparencia La entrañable transparencia La entrañable transparencia Conundante Che Guevara